Hablando del actor Paisa Juan Pablo Urrego, él es el favorito de los directores de cine y telenovelas y está por estos días aquí en Medellín promocionando su película Memoria. Hablamos con él. El Paisa Juan Pablo Urrego se involucró con el teatro desde pequeño, terminó el colegio y empezó a prepararse como actor profesional. Estudiar hermano, estudiar. Yo viví muchos años en Buenos Aires, en Argentina, estudiando artes escénicas, haciendo la carrera. Su primera vez en las telenovelas fue en la producción Nini, en Argentina, y después de varios personajes en la televisión colombiana, descubrió la fama con Joaquín, en la bioserie de las Hermanitas Calle. Yo creo que llegó a los corazones de la gente y la gente se divertía mucho con ese personaje, hasta el día de hoy todavía lo recuerdan, la gente me para en la calle y me dice, ay me acuerdo de Joaquín, el hermanito de las Hermanitas Calle. Llegó su internacionalización al darle vida a Hernán Darío en la serie Sin Senos No Hay Paraíso. Con ese personaje ganó un premio TV y novelas en 2018. Y todavía la gente se la sigue viendo, todavía la gente pide más temporadas, y eso fue un trabajo que agradezco muchísimo porque sí expandió mi carrera pues como en el extranjero. El mayor reto de su carrera fue actuar en la cinta El Olvido, ¿Qué seremos? Interpretar a Héctor Abad Faciolince, yo sentía una responsabilidad muy grande todo el tiempo, con la historia, con el personaje que estaba interpretando, quería hacerlo muy bien. Más de 12 telenovelas y 5 películas, el paisa ha compartido escenas con los mejores actores del mundo. Los nervios nunca se van a ir y siempre están ahí presentes, pero lo tomé como una gran oportunidad, estoy muy agradecido con lo que me ha pasado últimamente en mi trabajo. Representó al país en el Festival de Cine de Canes con la película Memoria, que recibió el premio del jurado. La Fombra Roja, eso es un momento muy abrumador, no te da tiempo de pensar, las cámaras, los fotógrafos, los gritos, la gente estará ahí con Tilda, con Apichatpón, que mencionen Colombia en unos altavoces afuera del teatro, los nombres de todos los actores. En esta cinta que se estrena en Medellín el jueves, le da vida a un ingeniero de sonido. Se va a enfrentar a una experiencia, o sea, no es ir a ver una película común y corriente como todos estamos acostumbrados, el cine de Apichatpón es más sensorial. Juan Pablo Urrego estrena series para plataformas internacionales, y su nombre suena para ser el protagonista de las bioseries de Rigoberto Urán y del fallecido futbolista Andrés Escobar. Gracias por ver el video.